Y en la pantalla de la TV de ITC, vean quién nos está acompañando ahora, se ha cruzado de casa, ¿no? Porque ella tiene su propio programa, Mabel de Petris, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a vos Germán y bueno, y quiero saludar a toda tu hermosa localidad de Villascazúb y que hemos llegado a Villascazúb y bueno, gracias por recibirnos también, ¿no? Por favor, una de las estrellas, que ella no quiere que le digamos así, una de las estrellas que tenemos en nuestra propuesta, en nuestra grilla, ya la habrán visto porque está flamante el programa todavía, hace apenas un mes y alguna semanita que está saliendo, ustedes y nosotros, este programa de Río Tercero, pero que tiene también una mirada regional y sonar. Claro, esa es la idea que, bueno, que me acompaña, por supuesto, el productor, que es mi esposo, Antonio, y bueno, y él propuso, me propuso a mí que qué lindo sería esplayarse un poquito más hacia la región. Porque este programa, si bien es un programa de interés general, pero también él lo quería enfocar más que nada a tipo turismo, para que toda la audiencia, no solamente Río Tercero, la región y a través de YouTube al mundo, pudieran ver las hermosas localidades que tenemos nosotros. Bueno, Mabel, ya se nota, ¿no? Una periodista de gran trayectoria. Contanos un poco de tu historia profesional y cómo llegaste a Río Tercero y cómo empezó lo de la televisión. Bueno, yo soy nacida en Río Tercero. Mis padres eran de Río Tercero. De Petris tu apellido, porque viste que aquí siempre estamos conectando los nombres. Así es. Mi padre era, o Alejandro de Petris, que nació aquí en Villascazubi. No me digas. Sí. Yo tengo una historia muy bonita que me contaba mi padre. He venido muchas veces aquí. Mis bisabuelos llegaron aquí a Villascazubi. Y bueno, es una historia muy bonita, pero realmente, yo siempre digo, ¿no? Es tan importante que uno reconocer a todos nuestros bisabuelos, abuelos y padres. Bueno, él, ya te digo, nació acá y yo, obviamente... ¿Él nació aquí? Sí, él y sus hermanos. Mira vos. Mi abuelo también. O sea, tengo acá varios parientes. Así que tenés de sangre palomera, como nos decimos nosotros antes. Así es, soy palomera. Mira vos. Sí. Y bueno, y a través de los años venía mucho acá. Y quiero mandar, si me permitís, un beso gigante a la familia González, a Pituca, Carranza y a toda su familia, que son... Y a su mamá también. Porque González hay muchísimos aquí en Villascazubi. Sí, González, Godoy también. O sea, realmente por la parte de mi padre eran todos de acá, de Villascazubi. Así que bueno, saludamos a todos ellos. Te cuento. Yo cuando fui muy jovencita, era experta de línea. De la línea cosmética más facta. Lo hago muy sintético. Luego me trasladé a Córdoba. De ahí me contrataron directamente porque vendía 1500 unidades por día. Eras muy buena vendedora. Sí, me encantaba vender. Y después me contrataron en Buenos Aires, de Coty. Siempre para vender estos productos. Sí, sí. Estuve en Jarros. Tuve la oportunidad de estar en Jarros. Después en diferentes... ¿Qué es Jarros? Jarros era la casa más importante de Buenos Aires. Que era de... El dueño era Alfayette. Mirá. En Inglaterra. Tienen la casa central. Y bueno, y de ahí nosotros comenzamos a maquillar a diferentes lugares. O sea, vendían los productos y te ligaste al maquillaje, digamos. Claro, la misma empresa te enviaba, por ejemplo, a los canales de televisión, a los teatros para maquillar a artistas. Y a mí fue como que me empezó a gustar mucho. Y un día me dijeron, ¿por qué no estudiás periodismo? Pero no en la universidad, sino había institutos privados. Y ahí, bueno, ahí estudié. Y fue para mí un placer comenzar a trabajar. O sea, no solo que estudiaste, sino que empezaste después a trabajar. Sí, era movilera. ¿Movilera? Movilera. ¿En radio? No, primero estuve en Radio Nacional, después fui a ATC. Ahí trabajé mucho tiempo en ATC. ¿Como movilera en ATC? Sí. Ah, mirá vos. Iba, por ejemplo, a cubrir los grandes eventos. Íbamos a... O sea, vos salías, aparecías en la pantalla de ATC, entonces como movilera. Sí, sí, sí. Y después, y ahí me contratan de América, porque parecía que era buena, no sé. Sí, sí. Y la mamá se ve que sí, porque son pocos los lugares, las plazas, vos lo conoces. Y muchos, de repente, los periodistas o periodistas o movileros que hay, es decir, llegar a esas pantallas, porque estamos hablando de la primera A nacional, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y bueno, a mí siempre me gustó estar detrás de las cámaras. Quiero aclarar esto. Era movilera, pero también era una de las productoras que armábamos los programas de televisión. ¿El rol de productora te sentías cómoda? Me sentía más cómoda. Mira. Pero bueno, a través de los años íbamos a cubrir todos los eventos internacionales también, como bueno, Chile, Brasil, todo eso, bueno, fuimos cubriendo bastante. Y bueno, de ahí surgió, ¿no es cierto?, que un buen día inauguran ATVC, que empezaban los canales por cable, que eso era el grupo Clarín. Entonces a mí me contratan para ir ahí. Y bueno, y de ahí uno va aprendiendo. ¿Para ir también en esta faceta de periodista? No, como jefa de comercial. Mira. Y también. Claro, aprovechando que eras muy buena vendedora. Sí, no, la verdad que yo tengo que agradecer muchísimo el apoyo de mis padres, porque realmente, prácticamente, ellos también me incentivaban a que siguiera. Pero bueno, en un momento tuve que volver a mi Río Tercero, a la ciudad, y ahí comencé a hacer radio. Radio primero con un gran conductor, yo digo, que me dio la oportunidad en Río Tercero, que fue Carlos Sobrano. Carlito Sobrano, que lo recordamos siempre. Y bueno, y de ahí fui a la FM Sol, que bueno, que estuve muchos años. Y bueno, y se fue dando. Después, bueno, conocí a mi esposo. Ya vamos a cumplir 15 años de casado. Antonio lo tenemos aquí. Antonio, sí, lo tenemos. En perfil más bajo, porque él no quiso salir. Y bueno, y ya va a ser 11 años que estamos casados. Mira. Acá en Villas Cazubi nos casamos. No me dejes. Sí, nos casó Zuli. Mira vos. ¿Y por qué aquí en Villas Cazubi? Porque yo quería acá... Era más barato el... No, no, por una cuestión familiar. Porque mi padre amaba mucho Villas Cazubi. Entonces, en homenaje él, que ya no lo tenemos. Para casarse en cualquier lado, nos casamos en... Algo que familiarmente... Claro, de sentimiento, familia. Así que bueno, nos casamos acá por civil. Nos casó Zuli. Y bueno, y así transcurrimos conjuntamente con él. Esto tan lindo. Que si bien, como hablábamos en privado, no es fácil. Pero tampoco es imposible. Siempre hay que apostar. Que para todo se llega. No importa la edad. Creo que el éxito llega cuando vos estás bien plantado en un lugar. O sea, seguir y estar... No cambiar siempre. Aunque hay momentos que podrías decir... Bueno, no hago más el programa porque me ha pasado. Cuando empecé con el programa de tele en la ciudad de Río Tercero. Allí en el canal cooperativa. Vos sabés que el apoyo... Dame el contexto, perdóname. Lo empezaste hace cuantos años ahí en Río Tercero. Seis años. Más o menos cuando empezó el canal de la cooperativa. Claro, el canal de la cooperativa. Y siempre estuvo saliendo el programa. Siempre, siempre, siempre estuvo saliendo. Pero hubo un momento en que, bueno, que el apoyo económico, publicitario no daba. Y bueno, hubo un momento que le digo a mi esposo, Antonio, no hago más. No, usted lo va a hacer. El apoyo de él, del productor. Porque fue un momento muy difícil. Porque uno le quería brindar a todas las familias televidentes lo mejor. Claro, pero como ustedes, con tu esposo, sos idónea, profesional en la parte que te desarrollas. Pero esto requiere mucha parte técnica. Que a lo mejor ahí ustedes necesitaban contratar gente y demás para que pueda, no sé, filmar y tal. No, no, teníamos, ya tenemos. Lo tenemos hace ya muchos años a Luciano Muc. Claro, pero por eso no necesitan contratar profesionales. Porque nosotros... Discúlpame, muchos emprendedores de televisión, por ahí se arreglan ellos mismos, viste. Como hacemos nosotros aquí, que nos firmamos nosotros y todo. Y eso te soluciona gran parte del costo. Pero en tu caso, decir, vos tenías que cumplirle todos los meses o no sé cómo era el trato. A la gente que les realiza la parte técnica. Y no es sencillo. Claro, la cámara, edición. Así que bueno, decido que gracias a Dios, bueno, yo siempre recalco que mi esposo, un compañero de ley que tengo, que él me dice, no, vos seguí y no dejes nunca. Porque dice, ya comenzaste y bueno, y hacía televisión hasta el año pasado, televisión y radio. Mira. Pero ahora, bueno, ahora queremos hacer solamente programa de tele y recorrer todas, como por ejemplo estamos aquí en Villascazú y ir recorriendo las localidades de nuestra querida provincia de Córdoba. Mira qué bueno. Que está tan linda. Y también pese a las dificultades, un crecimiento, ¿no? Porque al principio salir únicamente en Río Tercero y ahora abrirse a la zona con la llegada, con lo que implica, ¿no? Tener el producto, el programa listo, que toda la semana, los convenios, los tratos con cada canal, con cada medio. Es decir, una estructura que crece, ¿no? Lo que habla del esfuerzo y compromiso que han tenido. Así es. Y bueno, yo siempre digo, la pandemia nos enseñó muchas cosas. Si bien dejó cosas tristes, lamentables, pero a nosotros nos enseñó que tuvimos que ponernos a aprender todo lo que no teníamos del camarógrafo. Porque, bueno, era Antonio el que me filmaba y después se lo editaba Luciano. O sea que también fue un aprendizaje esta pandemia. Y hemos logrado tener tanta gente, tantos artistas, amigos, que, bueno, que después de cada bloque, finalizado cada bloque, ustedes van a poder disfrutar. Artistas de todas partes, no solamente nacionales, sino internacionales. Y si me permitís, no es que ustedes agarran, sacan y lo ponen. Sino que en muchos casos hemos visto que hay con dedicatorios, hemos visto que han venido saludos específicamente aquí para Villascazú. Y es decir, hay también toda una producción y un trabajo también del artista, ¿no? En generar eso específicamente para el programa. Muy bien. Claro, nosotros siempre le pedimos a cada artista, le pedimos el saludito. No solamente de la ciudad de Río Tercero, sino también de donde vamos aquí, por ejemplo. Lo que estamos saliendo en Villascazú, y lógico, es todo. Yo creo que cada comunicador, cada periodista tiene un trabajo minucioso y por eso a veces el tiempo es fundamental. Y no hay que perder ese ratito de tiempo para poder hacer un buen producto. Cuesta mucho, pero al fin, bueno, se va logrando. Todavía nos falta mucho, ¿no? No, bueno, pero se va caminando y eso da el avance, ¿no? Sí. Le contamos entonces al público que probablemente haciendo zapping ya habrán visto el programa en algún momento, pero siempre viene bien recordarlo, ¿no? Que los domingos a las 12 y 30, un muy lindo horario porque la familia por ahí está en su hogar almorzando y pueden ver el programa. Y después, bueno, ya saben que además están las múltiples repeticiones que tenemos cada día de los distintos programas, incluidos ustedes y nosotros, y también los días viernes, después de lo que es el noticiero, el programa también allí. ¿Cómo para tener otra oportunidad más para verlo si no han podido antes? Desde ya, muchas gracias, Germán. No, por favor, y contanos antes de que cerremos la nota, entonces, con esta propuesta, ¿no? Temas de interés general, nos hablabas de turismo, ¿cómo lo están planificando? Porque siempre hay ideas pendientes. Sí, nosotros ahora tenemos los micros de diferentes profesiones. Sí. También tenemos, por ejemplo, vamos a estar abarcando también todo lo que es cultura. Le invitamos, ya que estamos aquí, si me permite, a los artistas que están aquí en Villas Cazú y que se contacten con nosotros. Tienen un espacio en ustedes y nosotros para usar de vidriera también, claro. Sí, sí, lo pueden usar y eso sí, nosotros no les... es sin costo, para que sepa la gente porque, bueno, sabemos... Un enriquecimiento mutuo, ¿no? Claro. Porque el artista se beneficia de la difusión y ustedes agregan lindo contenido al programa. Claro, y de paso nosotros, como siempre decimos, es importante... Nosotros nos ponemos detrás, somos público, vemos un programa, bueno, a mí ese programa me gustaría que fuera... O sea, no nos ponemos como... nos vamos como estudiando a uno mismo, diciendo, bueno, a mí me gustaría que este programa sea así. Sí, no cansar al televidente. Tratamos en todo lo posible y creo que nos falta todavía, pero creo que ya incorporando, cerrando con artistas para que no sea un programa aburrido, que sea un poquito ameno y que más que nada se junte la familia a ver un programa. Que lo pueden pasar bien viendo lo de lo de la familia. Claro. Bueno, excelente y muchas gracias por tener en cuenta también a Villas Cazubi con la propuesta de sumarse ustedes, ¿no? Y llegar con su mensaje y los contenidos que genera. Y gracias, gracias y nosotros siempre apostamos a lo que es la paz, el medio ambiente también y, bueno, por sobre todas las cosas cuidar a toda la familia en general. Bueno, en estos programas que hemos visto, que son poquitos porque recién empiezan, pero eso mismo hemos notado, ¿no? Que instituciones que por ahí no tienen mucha voz, hemos visto, ¿no? Que hacen bien social o obligadas al ambiente, son iniciativas que ustedes las visibilizan y está bueno, ¿no? También tener esa vocación, no quedarse solamente con lo fácil que puede uno decir. Esto es fácil para hacerlo atractivo, sino que ustedes además han incursionado en ese terreno y también, bueno, entonces el programa cumple un rol social también, eso es importante. Claro, por eso invitamos nuevamente a todas las instituciones de acá, de toda persona que quiera compartir con nosotros y salir, bueno, no tiene más que comunicarse con nosotros. Así que, bueno, desde ya son bienvenidos todos. Bueno, te agradecemos mucho, Mabel, supongo que como estás viniendo cada tanto ahora a Villascazú, ¿no será la última visita que tengamos aquí en nuestro programa? No, por favor, al contrario. Bueno, y vos también te has invitado a nuestro programa, así que ya sabés. Bueno, cuando guste. A nosotros nos gusta más la cámara que el dulce de leche. A donde nos llaman, vamos. Y por supuesto te vamos a recibir con cafecito, ¿viste? Bien. Nosotros la vamos a recibir... Mira, no como nosotros que no tenemos dado ni un vaso de agua. No. No, pero has andado acá en Villascazú y yo, ¿cómo quedado? ¿Dónde has ido? Te has dado cafecito. Ay, sí, Lapitu nos ha recibido con cafecito, con galletita. No, 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 la verdad que... No, nosotros, no solo que no el cafecito, sino que además con el estudio en construcción. No, pero me encanta. Entre medio de las escaleras. No, no, lo felicito porque la verdad que es muy lindo. Así que no, voy a volver. Bueno, bueno. Muchas gracias. Gracias a vos, Mabel, gracias a Antonio que está aquí detrás de cámara. Seguimos aquí en la TV de ITC con nuestros contenidos.